Aleluya Ya viene tu red Párate mi hermana Párate mi hermana Levántate pueblo Ya viene tu red Él viene en las nubes Con su gran poder Él viene para tu pueblo Ya viene tu red Levántate pueblo Ya viene tu red Levántate pueblo Ya viene tu red Él viene en las nubes Con su gran poder Levántate pueblo Ya viene tu red Así te alabo, Señor Así te gozo, Padre Aleluya Aleluya Te alabo, está tu lado Y la Jesús está aquí Él te quiera ayudar Él te quiera consolar Párate mi hermana Él te quiera consolar El Señor te puede ayudar Él te quiere ayudar Mira que tú no estás aquí Mira que tú no estás aquí Él te quiere ayudar, te quiere consolar Cuando tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Pídelo a él, pídelo a él Si tuvieras fe Así eres que me mandaré Si tuvieras fe Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar En las luchas y en las pruebas Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar En las luchas y en las pruebas Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Señor, Señor Señor, Señor Ayúdanos, Señor Ayúdanos, Padre A quien iremos Si todos tuvieras Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar A quien iremos Si todos tuvieras Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Más tienes día mi hermano, el Señor te va a ayudar Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Eso es, eso es, ayúdame Señor Y lléname tu espíritu Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Usa de tu mujer Sáname con tu fe, sáname con tu fe, sáname un palco de fe, sáname un palco de fe, y píjame un hombre. Se mueve la mano de Dios, el dolor de la bebida, se mueve la mano de Dios, es tu palabra, es tu palabra, y todo es posible. Por este primero colegio se lleve, si todo es posible, que hay amor y ruedas, se cae el dolor de la bebida, se mueve la mano de Dios, es tu palabra, se mueve la mano. La mano de Dios, la mano de Dios, está consolado de Dios, la mano de Dios, poder de Dios, poder de Dios. El poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Me rompe las cadenas Me rompe las cadenas Juego de Dios Juego de Dios Estamos en victoria Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Estamos en victoria Juego de Dios 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 La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios Tócanos Señor, tócanos Jesús, tócanos mi Dios Tócanos Padre, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Reciba tu sanidad, liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación Sanidad, sanidad, sanidad El tesoro, te quiero liberar ¡Eso! ¡Gózate! 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 ¡Gózate!